Dodo Protection Plus Sensitive Pañales Taya Son unos pañales muy suaves, totalmente absorbentes que mantienen el culito del bebé sequito. A mi hija no le salió ni una sola pupita, ni ningún tipo de escosor nunca, y creo que el tipo de pañal influyó bastante en eso. Totalmente recomendable. Ahora mi hija empezará a usar Dodot Activity porque el Sensitive no lo hay para bebés de a partir de 10 kilos de peso. Dodot Sensitive Pañales Talla 1 Después de casi haber agotado el pack, creo que puedo dar una valoración más que contrastada de los pañales. Desde que nació el peque probamos tres tipos de pañales, los que nos dieron en el hospital, marca portuguesa, otros de regalo de otra marca que no recuerdo, y finalmente compramos este pack por recomendaciones de amigos, y no se equivocaron. Son los más suaves que hay, y los que mejor se ajustan por tamaño a los bebés. Otros que hemos tenido aunque no eran malos, el exterior y la parte que rodea la pierna del bebé, eran de plástico fino, pero al fin y al cabo plástico. Sin embargo estos hasta en el exterior dan una sensación de suavidad tremenda. Parecen casi como una gaza. La capacidad de absorción también excelente. Nuestro peque orinaba bastante y los pañales salían pesados pesados, pero nunca mojados. Su piel siempre nunca se ha irritado, ellos lo notan. Y lo de la raya indicadora de humedad, nos ha venido que ni... Dodot Sensitive Kit recién nacido Kit original de la marca Dodot que incluye una caja con un recambio de toallitas. Se puede usar para los recambios posteriores. Un paquete de pañales de talla 1, 2 a 5 kilos, y dos paquetes de talla 2, 4 a 8 kilos. Es muy buen pack para tener antes de tener el bebé ya que asegura tener de ambas tallas. Los pañales son Sensitive a secas, y no Protection Plus como aparece en la descripción. El precio es ligeramente más barato que en otras tiendas pero con la ventaja de que tiene el envío gratis para clientes Prime. Dodot Sensitive Pañales para Bebé Estos pañales son los que he estado utilizando para mi peque durante los primeros 5 meses, los Sensitive de diferentes tallas, y estoy súper contenta. El culito no se le irrita, aguanta muy bien la humedad, no se escapa nada, y encima cambia de color por fuera si están mojados. K es algo muy práctico. Son más caros que otros. Pero me da igual, merece la pena. Son más caros que otros. Son más caros que otros.